Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Y millonarios, antes de arrancar con el video, quiero recomendarles la aplicación de OneFootball. En ella vas a poder enterarte de todas las noticias que transcurren en el mundo fútbol y obviamente también de tu equipo y jugador favorito. Vas a poder seguir cada torneo que haya en el mundo, posiciones, fixture, fecha, resultados y además vas a poder ver los videos de goles, jugadas, conferencias de prensa y también estar al tanto de los últimos fichajes que se producen en el mundo. Así que millos, si me quieren dar una mano, en la primera línea de la descripción les dejo el link de descarga. Gallardo tiene dudas para el partido contra Racing. River enfrentará a la academia este domingo a partir de las 19 y 15 horas en el Estadio Monumental por la fecha 4 de la Copa Liga Profesional. Tras el amistoso con Tigre, de ayer a la mañana, Marcelo Gallardo ultima detalles en la conformación del equipo titular para buscar la tercera victoria consecutiva. Y en ese armado del once se le presentan tres dudas. El primer interrogante está en el lateral izquierdo. No sabe si poner a Elías Gómez o a Milton Casco. El exdefensor de Argentinos Juniors fue titular ante Unión y Newells mientras que contra Patronato integró el banco de suplentes e ingresó justamente por Casco a los 73 minutos. Y el segundo interrogante pasa entre Tomás Pochettino o Agustín Palavecino mientras que el último interrogante a definir está entre Nicolás de la Cruz y Ezequiel Barro. Cabe recordar que el uruguayo vuelve a estar disponible tras recuperarse de un golpe en su rodilla derecha durante la derrota contra Unión en Santa Fe. Y ustedes millonarios, ¿qué once formarían para el clásico del domingo? Los leo en los comentarios. Y para este partido contra la Academia ya hay un árbitro confirmado. La AFA ya sortió los árbitros que impartirán justicia en cada uno de los partidos de esta fecha. Y Pablo Echavarría fue elegido para el clásico más antiguo del fútbol argentino. Y estará acompañado por Juan Pablo Velati y Sebastián Reinieri como asistentes mientras que el cuarto árbitro todavía no se confirmó. Será la primera vez que el juez de 40 años dirija al millonario en un partido contra otro grande. En el historial Echavarría arbitró seis veces al más grande. El historial por ahora es favorable para el equipo de Marcelo Gallardo donde solamente perdió una sola vez contra Colón en el 2018 pero después ganó cuatro compromisos consecutivos entre el 2022 y 2021. La última vez que este juez dirigió al millonario fue en la fecha 23 de la Liga Profesional 2021 en el empate 2-2 contra Rosario Central. Aprobada la ampliación del Monumental y el cambio de nombre Ayer fue un día histórico para la institución y con la presencia de los miembros de la mesa directiva el proyecto de ampliación de las obras del Estadio Monumental que fue presentado por el presidente Jorge Brito recibió la aprobación por unanimidad de la Asamblea de Representantes de Socio luego de la aprobación, también unánime, de la Comisión Directiva. Con el voto afirmativo de los 134 representantes de socios titulares presentes se elevó a consideración de la Comisión Directiva la ejecución de la obra de ampliación del Estadio Monumental la cual una vez finalizada contará con aproximadamente 21.000 populares 56.000 plateas y 179 palcos con capacidad de 2.100 personas y 3 hospitalidades para 1.800 personas. En la Asamblea Extraordinaria se trataron los aspectos generales alcance y financiamiento de este ambicioso proyecto el cual se financiará desde River gracias a iniciativas de marketing y estrategias económicas y financieras entre ellas un acuerdo del cambio de nombre del estadio y la venta anticipada de localías a construir ¿Y ustedes millonarios están de acuerdo con el cambio de nombre del estadio? Los leo en los comentarios ¿Por qué Emanuel Mamana todavía no debutó? Emanuel es el único de los 7 refuerzos de River de este mercado de pases que todavía no debutó en la Copa de la Liga Profesional y tampoco sumó minutos en los amistosos de pretemporada El defensor cumplió su deseo de vestir nuevamente el manto sagrado tras 5 años en el exterior pero Marcelo Gallardo decidió llevarlo de a poco y el zaguero espera por su oportunidad El marcador central tuvo apenas 8 partidos disputados en todo 2021 con la camiseta del Sochi y la única vez que fue titular data de abril del año pasado por la Copa de Rusia Su último encuentro fue el 13 de diciembre cuando entró en el entretiempo de la victoria de su equipo anterior por 3 a 0 ante el Esparta de Moscú Luego llegó al millonario realizó la pretemporada a la par del grupo y no tuvo problemas físicos Sin embargo, el muñeco quiere tenerlo mejor desde lo futbolístico No jugó en los amistosos contra Platense y Vélez mientras estuvo en el banco de los 3 encuentros por la Liga Profesional Precisamente para que los jugadores con poco rodaje suben partidos el entrenador pidió el encuentro de ayer contra Tigre Allí jugó Mamana y fue reemplazado por Paulo Díaz en el segundo tiempo Durante el compromiso con el matador al defensor se lo vio falto de ritmo y le costó sostener el juego en algunos tramos Y esta es la razón por la que Manuel Mamana todavía no está en la consideración del muñeco Gallardo Nacho Fernández volvería a River Ignacio Martín Fernández no pasó nada desapercibido en la historia de River De hecho, se ganó un lugar en las páginas doradas del club por sus grandes rendimientos sobre todo en los partidos más importantes Nacho llegó desde gimnasia en el 2016 y permaneció en el club hasta comienzos del 2021 Ese sentido de pertenencia que le generó Marcelo Gallardo como también lo hizo con muchos otros grandes jugadores que pasaron por su gestión hace que Nacho Fernández quiera volver a River y ayer miércoles Nacho habló con Taze Sport y dejó muy en claro qué es lo que quiere hacer en su futuro y esto fue lo que dijo Mirá Sí, sin duda que volvería El tema hay que ver, como siempre digo hay que ver quién está técnico si me quiere, si no me quiere si estoy bien física y mentalmente como para volver pero sí, un lugar que a mí me encantó que disfruté y que fui muy feliz ¿En el corto plazo decís o más adelante? Un plazo tan largo no se puede ya tengo 32 entonces Mirá que también te quieren temple en gimnasia te tienen que repatriar varios ¿Vos ya querés que quede mal con alguien? Claro No, no, por eso No, no No, por eso A ver yo siempre dije que me gustaría retirarme en gimnasia también obviamente siempre depende porque hay algunos que se quieren retirar en su club y después el técnico no te quiere y vos tenés ganas de seguir jugando entonces tenés que buscar otras cosas pero si me preguntan a mí el ideal sería poder volver un año a River y después sí terminar mi carrera Claro Carrascal vuelve a River El atacante colombiano dejó el millonario la semana pasada y fue presentado en el CSK de Moscú y hasta tuvo un fallido debut en un amistoso de pretemporada donde lo expulsaron sin embargo todavía no hizo su estreno oficial y hay grandes chances de que no lo haga por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania Si la situación en Rusia empeora el representante de Carrascal baraja la posibilidad de que rescinda su contrato con el Moscú y regresa a River club dueño de su pase El colombiano se marchó a préstamo hasta junio por 300.000 euros y con una opción de compra que será obligatoria si se cumplen ciertos objetivos Así que millonarios a estar atentos sobre este tema que vamos a tener novedades en los próximos días Y si les gustó el video millonarios no se olviden de darle me gusta y compartirlo ya que eso me ayudaría muchísimo Esto fue todo por hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!